Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino, un camino que pensamos que debiera ser el justo. Nosotros, los pobres de Chile, pensamos que tenemos derecho a vivir, que tenemos derecho también a realizarnos plenamente. Nosotros pensamos que esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Esta lucha es una lucha del pueblo chileno, no solo de los estudiantes, no solo de los profesores, sino que del conjunto de la sociedad, el conjunto de la sociedad que está sufriendo por el actual sistema educativo, un sistema educativo mercantil que nos convierte en mercancías más transables en el mercado y dejamos de ser personas. Por lo mismo, compañeros, tenemos que seguir movilizados, seguir levantados hasta que este gobierno y el parlamento decidan escucharnos. 2003, 2006, 2011, los estudiantes no los pescaron. ¿Qué es lo que pasó ahora? Tuvieron que esperar a que quedara la cagada para que recién se pusieran los pantalones y se dieran cuenta que la gente está cagada de hambre, está sufriendo por falta de medicamentos, pensiones de mierda, sueldos indignos, indignos, trayectos de más de dos horas al trabajo. ¿De qué estamos hablando? La gente aquí no está reclamando por la guata llena, la gente aquí está reclamando por lo que le corresponde. Dignidad, dignidad, métanse esa palabra en la cabeza y por favor, no bajemos los brazos, no bajemos los brazos todos los días en Plaza Italia hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Gracias por ver el video!